El manto que la Virgen del Pilar lució en Zaragoza el pasado 12 de octubre también contó con flores calamochinas, cumpliendo con las restricciones impuestas por la organización en cuanto a los recorridos y el número máximo de personas, la Asociación Cultural y Recreativa Peña La Unión participó en esta cita, como es habitual, con sus integrantes vestidos con el traje de peñistas y ondeando la bandera con su escudo. A la ofrenda de Zaragoza también asistieron grupos de otras localidades del municipio como Lechago, Luco de Giloca y Cuenca Buena. Calamocha también lleva varios años conmemorando esta cita. La Peña La Unión, vecina de la Plaza del Pilar, no se olvidó de colocar un ramo al peirón con la Virgen que preside este punto de la villa, del mismo modo que lo hicieron algunos vecinos de la zona que, tras la misa del 12 de octubre, entonaron allí el himno de la patrona de Aragón.